Música Regresamos con más información, la Fundación Fundamanitas reitera el llamado para los padres de familia que deseen inscribir a sus hijos en situación de discapacidad para que tengan la oportunidad de rehabilitarse e incluirse social y laboralmente. La Fundación Fundamanitas es una fundación que propende por el bienestar y la inclusión social y laboral de niños, jóvenes y adultos con diferentes tipos de discapacidades. La Fundación Manitas con Amor y Fe es una fundación que trabaja la rehabilitación de los niños con discapacidad cognitiva y chicos con síndrome de Down. Se trabaja lo que es la rehabilitación artística mediante el canto, la música, el baile y la parte ocupacional productiva. En este momento estamos con el taller de panadería para los chicos más funcionales para trabajar la parte ocupacional con ellos, para poder demostrar que ellos son muy capaces y pueden hacer muchas cosas y colaborar ante la comunidad también. ¿Cuántos niños hay en este momento? ¿Qué edades y qué tipo de discapacidad? En este momento hay 28 chicos con discapacidad cognitiva leve y chicos con síndrome de Down. Los procesos en rehabilitación ya los iniciamos y estamos buscando apoyo de la comunidad. ¿Qué edades tiene? Ellos están entre 15 y 40 años. La labor que se realiza con ellos incluye actividades culturales, artísticas y vocacionales para que aprendan un arte u oficio, pero requiere el apoyo de benefactores para que siga funcionando. Estamos invitando a las personas particulares, a las entidades públicas y privadas a que nos colaboren y nos apoyen. Puede ser apadrinando a algunos de los chicos de la fundación ya que son de muy escasos recursos los papás y ellos aportan de acuerdo a capacidad económica o mediante donación de material didáctico y ahorita con el taller de panadería, de insumos para el taller de panadería para poder trabajar los procesos con ellos. ¿Están recibiendo más gente por si de pronto los quieren? Claro, estamos recibiendo niños en este momento. Ya iniciamos la obra hace tres semanas. Las puertas de la fundación están abiertas para todos los chicos. Los procesos son muy funcionales, muy artísticos y ocupacionales. Entonces los invito a que vayan a la fundación para que conozcan y miran que hacemos un bonito proceso con ellos. La dirección es transversal novena, número D2204, barrio Chiminangos, teléfono 317-517-9348. Una labor en beneficio de esta población que necesita una oportunidad para salir adelante.